Y pues mucha gente se pregunta qué pasó con Karina Yapor, recordemos que Karina Yapor fue esta chica que llega de niña al clan y que justamente la denuncia de sus padres, cuando sus padres están viendo todo lo que está pasando con Aline Hernández y toda esta historia, los papás dicen ¡Ah caray! ¡Ah caray! Creo que nos equivocamos tantito y se la vimos a la persona equivocada, ¿no? Y entonces la Interpol empieza a buscar justamente a Karina Yapor y van encontrando sorpresas en el camino, entre ellas un hijo, ¿no? Y luego después Karina regresa, Karina regresa antes de que ellos sean detenidos, regresa y dice el señor Sergio Andrade y la señorita Gloria Trevi, porque así hablaba. ¿Quién dijo eso? Karina decía, son inocentes y no me han hecho nada, son grandes personas, bueno la otra es casi la Virgen de Guadalupe, así casi casi decía Pues nadie le creyó, o sea todo el mundo decía, ay por favor Karina, de veras, contrólate. Bueno total de que entonces, después de eso, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que después se les volteó, pues que estuvo, pues estuvo un tiempo alejada de ellos, con gente que sí la quería, ¿no? Y luego habla y saca un libro que se llama Revelaciones. Y entonces es donde le cayó el 20. Y en ese libro ella es la que destapa la historia de la hija. Es cierto, al principio los defendía, ¿no? Sí, al principio los defendía. Es que vería con el cerebro bien lavado. No, 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 sí, la verdad es que, pues era una chamaquita, ¿no? Sí. Después de esto que les estoy contando, así es como se ve hoy Karina Yapor físicamente. Este es un video reciente. Esta es Karina Yapor. Muy bonita, la verdad. Muy, muy linda. Pero además, estudió ciencias de la comunicación. Después de haber estado ahí, estudió ciencias de la comunicación y, pues, se volvió conductora de noticias. Y en Estados Unidos. Fíjate qué inteligente, la verdad, porque tal vez en México no lo hubiera podido hacer. Muy posiblemente, ¿no? Por todas las influencias que puedan llegar a tener Gloria, etc. A lo mejor no, porque ella sigue siendo una enemiga de Gloria Trevi. A lo mejor en Azteca, ¿no? A lo mejor, a lo mejor en Azteca. Pero lo hace muy bien. Yo he visto el noticiero y lo hace muy bien. Sus noticieros se transmiten casi en todo Texas. Desde que llegó de Brasil, hablaba con una diplomacia y con una seguridad que en pocas. Qué impresionante, ¿verdad? Pues, mira, lo hace muy bien. Se ve en todo Texas, prácticamente, su noticiero. En San Antonio, pero que en Dallas, pero que en Austin. En todo Texas se anda viendo el noticiero. Y hay varios detalles que la gente ignora. Punto número uno, que al momento de terminar este proceso legal, Sergio Andrade le tuvo que pagar más de un millón de pesos. Como por lo que llaman, por el daño moral. ¿Ok? Más de un millón de pesos. Por otra parte, su papá se murió. ¿Ok? Estaba en silla de ruedas del señor, ¿no? En 2007. Hace ya bastantes años su padre murió. Se casó con Aarón Duarte, un conductor también de televisión, pero él daba deportes en el noticiero de Karina, en El Paso. Aquí, en El Paso. En Telemundo. Ahí. Porque luego también trabajó mucho en el área de ventas, Karina Yapor. Primero trabajó en el área de ventas. ¿Ok? Y luego ya la conducción. La gente desconoce, pero su hijo, el que fue abandonado en España, tiene autismo. ¿Ok? Es un niño con autismo. Y, pues, en ese segundo matrimonio sufrió violencia intrafamiliar. ¿Ok? Ella fue golpeada por este hombre que les menciono. Y actualmente conduce el noticiero matutino de Univision, que se ve de 4 a 6 de la mañana en los espacios que ya les comenté. Y es parte de lo que podemos hablar de Karina Yapor. Después, el clan Trevi Andrade, también hay una vida. Pues, qué manera de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Al escándalo, a todo lo que vivió. Porque, pues, era menor de edad. ¿Podemos esto catalogar una historia de éxito? Porque muchas mujeres o muchas víctimas que les ha ocurrido como estos tipos de historias, no logran restablecer su vida. Yo creo que después de, o sea, después de Gloria Trevi, que estuvo en el clan, Karina es la más exitosa, ¿no? Sí. No he sabido de otra que también. Mari y Boquitas, pero ahí como que a veces está, a veces que no. O sea, es la televisora en español más importante de Estados Unidos. Exacto. Y conduce un espacio importante, el de la mañana, ¿no? No, la verdad es que qué padre historia, qué padre historia, que porque tú te fijas que, por ejemplo, hay muchos videos en YouTube sobre el tema Clan Trevi Andrade, y todos hablan de lo, de lo horrible que fue esa historia, pero estamos hablando de una historia de hace 20 años. Pero entonces, a ver, ¿qué pasó después de, 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 de esta terrible, terrible trama, ¿no? Pues a Karina Yampor, en la actualidad, ya no la define el clan Trevi Andrade, sino la historia que ha construido por su cuenta, ¿no? Con eso me quedo. Qué padre, qué padre. Qué bueno, Fernanda, familia. Con eso nos quedamos, ya nos vamos, no, no se crean, no, no nos vamos, falta lo de la Chapoy, falta lo de Televisa, lo de Gonzalo Peña, no le cambie. Vamos a saludar a Doris Bella, nos manda dos dolarotes, corazones, caritas felices y un saludo, chicos, muchas gracias mi Doris, qué bonita, gracias por el apoyo y gracias por la fidelidad de aquí, todos, todititos los días. Dice, como el ave Fénix surgió de las cenizas Karina, nos dice Isabela Martínez, yo creo que mejor dicho, no se puede Isabela, resurgió porque estaba en el hoyo, literalmente, ¿no? Claro, te, te, te destruye, ¿no? Te destruye a nivel emocional una historia de tan, aparte fueron varios años que estuvo ahí ella, y según lo que contaba en su libro, vivió cosas terribles, ¿no? Cosas muy malas. Y fue la que destapó al clan, ¿no? Después de Aline Hernández. Sí, pues ella es la que finalmente provoca esa denuncia, ¿no? Los demás papás se mantenían calladitos porque algunas de ellas ya eran mayores de edad, o sea, también, el asunto está en que Karina era menor. Algunas estuvieron en la cárcel, como Marlene Calderón, ¿no? Que estuvo aquí. Sí, María Bocas. María, María Raquenel, que estuvo ahí. María Bocas también estuvo en la cárcel. Exacto. ¿Qué más? Dice, ay, mira, ya encontré a este fulanito que todos los días lo, este. Ya te encontramos. Lo denuncian, pero ya te vas. Tanto que te escondes. ¿Qué crees? Adiós. Bueno, vamos con Ludvica, porque aparte los baranduleros llevan semanas pidiéndonos que quitemos del chat a un personaje, pero yo sé que pasaba que se escondía, pero el producer ya lo encontró. Bueno, así que se les va a hacer justicia, faranduleros. Se va. Vámonos a...